Oh, Father, in the name of Jesus, thank you for everything, God. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por una doble porción de tu Espíritu en este lugar. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, Dios mío. Dios mío, solamente estamos empezando, Dios. Pero ya sentimos, Dios mío, las corrientes de tu Espíritu Santo. Dios mío, yo bendigo en el nombre de Jesucristo cada vida en este lugar. Dios mío, el enemigo no tiene parte, ni suerte, ni ninguna vida en este lugar. Yo venía en el carro y veía como Satanás caía. ¡Ema, so, cabrón! ¿Cuántos, cuántos ven eso? ¡Yo veía como Satanás caía! ¡Ema! ¡Ema! ¡Porque ya está derrotado! ¡Ema, so, cabrón! ¡Los que estamos en milagro, en triunfo y en victoria, somos tú y yo! ¡Ema, so, cabrón! ¡Ema, so, cabrón! ¡Ema, so, cabrón! ¡Ema, so! ¡Ema, so, cabrón! ¡Ema, so, cabrón! ¡Ema, so, cabrón! Yo siento como quema el Espíritu El fuego de que va El fuego de lo quema Quema lo que no te agrade Quítalo que no te guste Quítalo Entendé en machistas Entendé en machistas Entendé en machistas Entendé en machistas En el nombre poderoso de Jesucristo No te canses, no te canses No te canses No te canses, que no vamos por otro lado todavía No te canses Que todavía estamos caminando por terreno seco Todavía no hemos llegado a la otra línea Cuanto, cuanto vamos a Dios Pero aunque vamos caminando por tierra seca El enemigo no nos cansa Vamos marchando, vamos marchando Vamos marchando Pero el que está marchando Está pendiente al frente, no está pendiente atrás Nosotros vamos para adelante y para el cielo Con Cristo y sin miedo Como yo siento Yo siento, yo siento, yo siento Yo siento Los músicos por ahí Atención un momento, un momento los músicos Aleluya Satanás está bien disgustado y triste Pero la iglesia de Dios está en victoria Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo Yo voy a decir Padre Hijo y Espíritu Santo Y ustedes van a dar un grito de júbilo conmigo Y la iglesia va a arrancar por ahí Y los músicos con un coro Olvídate de la letra Tú me metes fuego Eso cuando Dios te avise Cuando Dios te avise A su nombre Yo siento, yo siento, yo siento Solamente la música Después Yo no sé cuándo quieren una victoria Y anoche aprendimos que la victoria, la batalla, la batalla es triunfo ¿Cuándo están preparados para la batalla? Pues el grito que usted va a dar es un grito de guerra Pero un grito de victoria Usted va a decir victoria bien fuerte en ese grito de júbilo Y tú sabes sobre qué tú vas a declarar la victoria Tú conoces tu batalla A la gloria del Padre A la gloria del Hijo ¿Estamos listos? Y a la gloria del Espíritu Santo ¡Victoria! Y el fuego cayó Y el fuego cayó Y el fuego consumió Lo que tenía que quemarse Cuando fiel me dio fuego Decide fuego Ecibe fuego Decide fuego ¡Decida el fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 no dejes de adorar a Dios no dejes de adorar a Dios hay una doble porción del Espíritu Santo en este lugar